...toman el metro y ustedes no pueden devolvarse hasta que no lleguen a la parada final. Quiero decir que estoy hasta el final. Pero ¿qué pasa? En esa parada de toques eran remanentes. Hubieron muchos que se quedaron a mitad de camino. Entre ellos yo fui una que me quedé como la Petrolibio. Yo me quedé ahí, en esa parada, en esa estación del metro. Yo tenía que llegar hasta la fe, pero no me quedé tan fuerte por los obstáculos. Pero sabemos que tenemos un Dios de misericordia. Y el Señor dijo, vamos a darle otra oportunidad. Porque en este tiempo, 2021, 2024, donde estamos ya, el Señor me dio la oportunidad. Y no solamente a mí, sino a todos nuestros compañeros. El Señor me dio la oportunidad y le estamos aprovechando. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento determinado que la prisión nos rompió. El desencanto, el desánimo, no existió un momento determinado. El cansancio, siempre estuvieron ahí para hacer estrago a cada una de nuestras vidas. Pero ¿qué es bueno que el Señor dijo que iba a estar con nosotros? O sea, se tiene un visitante y dijo que iba a estar con nosotros y en nosotros. A pesar de la lucha, la prueba y la dificultad, vino la mano de Dios, vino el rango de una manera especial. Y nos demostró a través de nuestra maestra, llamada Luisa, con su disciplina y entrega y su enseñanza, vino la mano de Dios rango de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Pero también vino la mano de Dios rango de una manera especial, a través de nuestra maestra, nuestra hermana Emily. Y en medio de esta unción, me daba mucha fecha, la robaba todo. Y me dijo que era una enseñanza poderosa. Aunque había algo en ella que a veces me dejaba en su peso. Y ella decía, yo tomo un médico. Yo tomo un médico, yo no me voy a decir una cosa. Pero tomo un médico. No sé cómo hablamos, pero se lo dijo. Digo, besate. Y me dejaba en su peso y le digo, ¿y con qué viene la maestra? Pues me lo dio boca. La gloria de Dios que yo la sé, la continuó en diciendo. Pero también tuvimos un maestro que no está aquí en medio nuestro. Que es nuestro hermano Rubén Darío Sosa. Tuvo un poco tiempo con nosotros, pero estuvo ahí también. Pero ¿qué le puedo decir de nuestro director? Nuestro hermano director, imagínate también. La maestra de Dios. Lo que he rendido, antes de usted. Digo la mano de Dios, va dando a través de por algo de rojo. Un facilitador. Nos facilitó muchas cosas a nosotros. Consideradamente, el Señor nos hizo de una manera poderosa. Crea lo que hace. Y así, con esa calma y esa paciencia, el marrón tiene un almacenamiento de esa memoria. Miren por qué. Yo no sé cómo cuando llegue a Dios. Que lo hagáis mucho. En cualquier momento, en cualquier versículo límite, tal vez en una parada de la mano, hay que hablar. Yo recuerdo de este verso límite, pero fácilmente lo saca de apuro. Que Dios lo diga, de una madre especial a todo. Pero ese día, de esta enseñanza que estábamos recibiendo aquí, día tras día. O sea, como los lunes, de seis amores, tres horas. O sea, ¿qué hubiese sido si le echara el doctor ahí? Ese cafecito con maldito. Ese cafecito, que yo como que ponía en el imperativo, los maestros. Digo, vamos a esto, vamos a esto. O sea, que Dios le diga de una manera especial en el nombre de Jesús. Pero que Dios le diga grandemente a nuestro hermano Sajira Papeyán. Que a veces tocaba el cuento así y decía, bueno, cuídelo. Porque Dios le bendiga. Con una sonrisa, yo lo decía muy contenta. Que Dios le bendiga de una manera poderosa. Grandemente en el nombre de Jesucristo. Por ese carisma. Que Dios le bendiga a estos pastores que están en medio nuestro. Nuestro hermano de Santa. Vivo con mi hermano Gavis, se trasladaba en el otro brazo, mis hermanos. Muchas veces el pastor se terminaba de vestir aquí. Y yo sé, eso es lo que Dios me enseñó lo que ella. Y yo decía, yo sé que Dios está grabando de ese esfuerzo. O sea, todos estaban haciendo un esfuerzo. Pero miren, venir todos los lunes, de los tres brazos. Acabando de llegar de trabajar, cinco o seis de la tarde, corriendo, no tengo que ir. Que Dios le bendiga de una manera poderosa. Que Dios le diga de una manera especial a nuestros hermanos. A ellos. Que él no esté en medio nuestro, pero que Dios le diga. Porque siempre estaba grabando un carro cuando llegaba. Siempre estaba grabando un vehículo para llegar. A la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Señor, yo quiero que los hermanos, la gloria, no se pongan de pie en este momento. Pónganse en vino de pie donde ustedes están. Están aquí, están celebrando esta grabación en esta hermosa noche. Yo sé que Dios está grabado de él y para uno de los hermanos. Mis hermanos, esto no termina así. Largo camino nos resta. Esto no termina aquí. Para adelante en el nombre de Jesús. Porque en mi corazón que me ayudó, nos va a seguir ayudando. Amén. Así que para adelante piden en nuestra grabación. Un aplauso a Cristo. Compita, contigo, 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 contigo. Un nuevo Jesús. La persona que continúa con la cena.